Hola, somos de parte de la familia Medipro, acabamos de vivir la experiencia del ECO 4D, realmente una experiencia inolvidable, se puede ver al niño en su movimiento real, al momento, se le puede visualizar la lengua, los ojitos, su movimiento, cómo se tapa la carita, y la experiencia con el rector maravillosa, ya que tuvo la paciencia, el ánimo, la dedicación para tratar de ver el bebé, ya que no estaba en una posición muy perfecta.